Sí, ansiedad, ganas, más que nada, ganas de volver, de ser partísima también dentro de la cancha, así que, nada, contento por esta oportunidad que se me da. Bueno, y te toca volver ni más ni menos que frente a River. Sí, un partido complicado, pero bueno, somos dos rivales directos a ascender, así que va a ser un lindo partido porque los dos vamos a buscar el partido. Con Matías van a tener que tener mucho cuidado con Cabenagui. Sí, es un jugador muy interesante, muy importante, pero bueno, vamos a tomar los recaudos para estar bien, ¿no? Lo importante es salir a presionarlo arriba a River y no esperarlo. Hay que ser el juego que hizo siempre central, que fue ser protagonista donde le toque, así que con esa actitud y con esa idea vamos a ir a jugar al Monumental. El Atlético Tucumán demostró que River no es invencible jugando como local. Sí, se complicó bastante el sistema que le implementó también Atlético, pero bueno, nosotros tenemos otra idea del juego y esperemos también complicarlo. Lo importante es sumar por lo menos alguna unidad pasado mañana. Mirá, creo que es importante sumar, pero vamos a buscar los tres puntos. Se enfrentan dos candidatos. Sí, como dije antes, somos dos rivales directos para ascender, así que bueno, esperemos hacer las cosas bien y traerles los tres puntos.